La Fundación Mexicana para Enfermos Reumáticos, FUMERAC, es una fundación altruista que intenta recolectar fondos para ayudar a pacientes que no tienen un sistema de salud que los proteja. Todo esto enfocado a enfermedades reumáticas. Las enfermedades reumáticas son diversas, como la artritis reumatoide, la osteoartritis, la osteoporosis, el lupus eritematoso, la espondilitis anquilosante. Hay 150 enfermedades reumáticas que pueden afectar al paciente y muchas de ellas no conocemos la causa. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, la cual no se conoce su origen, y afecta a tres mujeres por cada hombre. Es una enfermedad grave, agresiva, que no se cura, se controla. Afortunadamente ya tenemos medicamentos y tenemos ciertas terapias que favorecen, frenan la enfermedad y ayudan a que el paciente no caiga en una limitación funcional o en una diformidad. Es una enfermedad que afecta desde los niños. Tenemos pacientes con cuatro o cinco años de edad y tenemos adultos mayores, tenemos pacientes ya con 60, 70 años que tienen artritis reumatoide. La artritis reumatoide tiene una prevalencia en México y en el mundo, más o menos de 0.5%. O sea que si estamos hablando en cifras, en la República Mexicana con 120 millones de habitantes, estaremos hablando de dos, tres millones de habitantes que tienen artritis reumatoide. El proyecto de Manos Parlantes es una terapia en el cual los pacientes con artritis reumatoide aprovechan en crear una rehabilitación, pero con un fin. Pero el hecho de que los pacientes se les enseñe el lenguaje de los sordomudos con las manos implica un aumento de la autoestima del paciente con artritis reumatoide, implica que el paciente tenga que hacer ejercicio con sus manos, implica que la movilidad sea lo mejor posible y esto es un estímulo al paciente con artritis reumatoide. Esto de Manos Parlantes va a crear una autoestima muy importante en el paciente porque los va a hacer sentirse útiles y los va a hacer que se aprendan otro idioma, aprendan el idioma de las manos y además van a enseñar a otra comunidad. Ahorita está en programa piloto, es la combinación del aprendizaje de la lengua junto con la terapia normal, por así decirlo, en la cual nos apoyamos en terapeutas tradicionales donde nos dieron recomendación de cómo impartirla, porque las clases las están impartiendo maestras de lenguaje de diseño. Creo que en términos sociales, Manos Parlantes tiene una tarea muy relevante, por ejemplo, tenemos una paciente, le contó un cuento a niños sordos, entonces para allá fue impactante el momento en que se dio esta acción, no solamente a nivel terapéutico, sino social. Es muy importante mencionar que los pacientes deben tomar su medicamento. Esta es una terapia que ayuda, pero debe acompañarse de una terapia medicamentosa. ¡Gracias!